Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Familia querida, un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy tu amiga Lucibón, estás completamente en vivo en tu programa La Alegría del Amor. Por esta tu plataforma, ¿cuál es? Valora Radio, claro, por supuesto. La más mejor, como decimos en México, o como digo yo. De verdad, súper feliz, súper feliz de estar nuevamente contigo. Lunes, para mí, 8 de la noche. Lunes para ti en México, 7 de la noche. Y bueno, la verdad, qué felicidad. Yo no sé por qué, siempre me empieza como mucha garraspera y muchísima tos. Esos conatos de tos que me suelen dar cada vez que estoy ansiosa. Y me da cada vez que comienzo este programa. Pero bueno, eso que no nos detenga, de verdad. De verdad que para mí es un honor el que me sigas y el que nos sigas regalando el tiempo. Porque, como dice Lucibón, que uno le dedica tiempo, le regala tiempo a quien ama y valora. A aquello que ama y valora. Y bueno, regálanos estrellas para que podamos seguir iluminando vidas por medio de esta plataforma de valora. Y bueno, ya sabes, dinos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Haznos tus comentarios, valga la redundancia, preguntas, inquietudes. Como ves, hoy no hay invitado de carne y hueso. Ya sabes que siempre nuestro invitado principal es el Espíritu Santo. Pero de carne y hueso como tú y como yo, hoy no hay. Así es que me lo voy a aventar yo solita todo el programa. Y con un tema que la verdad a mí me fascina, este rollo que está tan de moda. ¿Serán modas? ¿O qué serán tú? Este rollo de personas tóxicas que les digo que a mí me reviente el hígado. Me reviente el hígado ese término. Haz cuenta que me ponen un huevo en la cabeza. O me lo avientan, me revientan, me revienta que le pongan o que le pongamos etiquetas a las personas. Entonces, bueno, justo por eso no quise titular este programa a cómo saber si soy una persona tóxica. Le pusimos cómo saber si tengo actitudes o comportamientos tóxicos. Porque eso somos tú y yo. Mira, si nos vamos o le vamos a poner a las personas etiquetas, pues esta es una etiqueta que tú y yo somos los primeros que deberíamos, y me choca esa palabra, pero sí, hay que hacerlo, que deberíamos ponérnosla en algún momento de la vida, si no es que hoy, hemos sido personas tóxicas. Pero como, insisto, a mí no me gusta que nos etiquetemos, no me gusta etiquetar a los demás. De verdad que he trabajado muchísimo, claro, en su momento seguramente caí yo también en lo mismo de llamar a las personas tóxicas. ¿Sabes cuándo quise o cuándo me caí el 20, como decimos en México? De que no estaba padre, de que no estaba padre que nos llamáramos así. En algún momento pensé en Jesús, en Jesús en aquella época, con los leprosos. Hoy me parece que es lo mismo. Los leprosos de aquella época de Jesús somos los tóxicos de hoy. Que no te le acerques, guácatela de perro, y cruz, cruz, que se vaya y le hable y venga Jesús. Todo eso, ¿no? De hoy, no, guácala y suelta y deja. O sea, al final del día, lo único que somos tú y yo, somos personas heridas con un enorme potencial para sanar, pero personas heridas que amamos de acuerdo a nuestra capacidad. Y muchas veces esa capacidad se ve súper limitada, que se vuelve en incapacidad para amar. Bueno, súper limitada, justo por eso, por nuestras heridas. Entonces, somos no tóxicos, somos personas heridas que vamos hiriendo a los demás. Esa es la única verdad. Entonces, bueno, por eso quiero tocar este tema con todo el respeto del mundo. Como te digo, y bueno, me conoces, los temas que toco, sobre todo de este tipo, yo siempre los toco en primera persona. Porque me llegan, porque yo lo he vivido, porque yo lo he hecho y porque, insisto, yo también he sido una persona, y seguramente soy, en vías de sanación, una persona con muchísimas actitudes tóxicas que me han invitado muchísimo a la reflexión, que me han invitado muchísimo a, así como que, ¡Ah, hijo, ¿qué me está pasando? Porque luego, ahorita lo vamos a desmenuzar un poco más. Esas actitudes tóxicas luego nos llevan a dañar a los demás. Nos llevan a dañar a nuestros semejantes. Y más triste que nos lleva a dañar a aquellos que más amamos, aquellos que sabemos que el amor es incondicional y que van a tolerar muchísimas veces todas, hasta las porquerías que llegamos a hacer. Entonces, bueno, ¿cómo saber si tú y yo estamos teniendo actitudes tóxicas? Y lo hemos escuchado muchísimas veces, bueno, a mí cantidad de veces, sobre todo jovencitas con las que he platicado, o seguramente en su momento yo también lo dije, de que estoy harta de que siempre me llegan patanes como novios. Y yo en algún momento de mi vida como que ese era como de chavita, era como mi patrón siempre, y digo, me llegaban, siempre me llegaban los mismos patanes, eso decía yo, ¿no? O alcohólicos, o mujeriegos, o infieles. Y entonces, y vaya, y hoy, no tan de chavita, bueno, no conmigo, vaya, a cualquier edad, o en cualquier tipo de edad que inicies una relación y que estás con el mismo patrón, patrón de personas, hombres con mujeres, mujeres con hombres, te van llegando, y insisto con esto, le llegan entre comillas, ¿no? Es que no nos llegan, de verdad, ¿ok? No nos llegan, nosotros vamos eligiendo eso, de verdad. Nosotros los vamos eligiendo. Y tampoco es cuestión de suerte, ¿eh? No se trata de que me llegan y que, ¡ay, qué suerte la mía! No, 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 no. Uno de verdad va escogiendo con el tipo de persona, y vaya, esa elección también es inconsciente, ¿eh? Uno va eligiendo con el tipo de personas que uno quiere estar cerca, de verdad. Es con quien más se va sintiendo a gusto el corazón, ¿no? No recuerdo en dónde leía hace poco que nosotros somos el resultado promedio de las cinco personas que tenemos más cerca alrededor de nosotros. No lo leí que tuviera base científica, ni mucho menos, ¿no? Pero, claro, se me hace súper lógico. Se me hace súper lógico. Podemos decir, por ejemplo, también, ¡trabajo con pura gente tóxica! Todos son de lo peor y lo escuchamos, ¿no? Todos tienen súper, súper mala actitud. Entonces, es aquí donde te haría yo la invitación, ¿no? Sí. Hay que tener muchísimo cuidado al pensar o al decir que todos son así por esto. Todos son tóxicos, menos yo. Todos son patanes, menos yo. Todos son chalala, menos yo. O sea, todo. Tú la traes, menos yo. Entonces, esta sería la invitación. A ver, ¿no serás tú la persona que también está teniendo esas actitudes tóxicas? ¿No serás tú? ¿No serás tú también que llegas a esta reunión y no te adaptas, llegas a aquella otra y no te adaptas, y conoces aquella y no te adaptas? O sea, algo está también sucediendo con tu interior, ¿sí? Algo está sucediendo que, pues, es una invitación también para que tú te des cuenta, para que tú crezcas, para que, recuerda, algo se está desacomodando, ¿no? Y, bueno, es una realidad que conforme vamos creciendo, ¿sí? Conforme vamos madurando, pues, vamos a ir eligiendo. Vamos a ir eligiendo a las personas, todas esas personas con quien nos vamos a ir rodeando. Y, ojo, ojo con esto que es bien importante porque también está súper de moda la ley de la atracción. No, no estoy hablando de eso, ¿no? No es que uno los atraiga, ¿no? Sino que generalmente uno escoge a las personas según está nuestro interior. Y aquí nada más lo quiero catalogar en dos. ¿Sano o no tan sano? Bueno, sí, y general, bueno, la gran mayoría, bueno, yo la primera, pues, no estamos tan, tan sanos. Lo maravilloso de todo esto es que es esa enorme área de oportunidad que seguimos teniendo, porque mientras hay vida, hay toda la chance del mundo de que tú y yo sigamos sanando. Pero al final, de verdad, uno se va rodeando de las personas según esté nuestra vida interior. Entonces, te invito a que reflexionemos sobre estos puntos que ahora te voy a compartir para que nos demos cuenta si de verdad estamos teniendo actitudes tóxicas, ¿sí? O no estamos teniendo esas actitudes tóxicas. O, bueno, te los voy a compartir para que nos vayamos a la reflexión. Y es más que nada, en esta invitación es para que tú y yo, qué mal que yo lo sigo haciendo, ¿eh? Yo lo sigo haciendo, ¿no crees que porque ya voy a cumplir 52 años así como que, uy, mi vida emocional está así como que, uy, todo de miel sobre ajueles. Y a mí todas las viejas me caen de pelos. O sea, todo el mundo me cae increíble. Y con todo el mundo me llevo increíble. Y, bueno, yo tengo una cantidad de amigas. No, 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 yo sigo en esta lucha. Por eso te invito en este trabajo de introspección, de que vayas adentro, de que vayas adentro de tu corazón. Y que reconozcas, que te reconozcas si tienes dos o más de estas actitudes. Una, con una, con una que tengas, ¿sí? Que sea un área de oportunidad para que mejoremos. No para que te critiques. No para que te quedes en el flagelo. No para, no, para mejorar. Y ahorita que te comparto esto, me acuerdo, yo tengo terapia. Tengo casi toda mi vida teniendo terapia, ¿no? Van y vienen y de distintas terapias. Y, bueno, hoy por hoy ya tengo un tiempo en terapia de trauma. Un buen tiempo que tengo en terapia de trauma. Y te digo, esto es un paréntesis para que veas en este trabajo interior que hay que hacer. Entonces, yo tengo mi terapia los martes y te prometo que llega martes. Y yo hago todo, y es inconsciente, todo y de todo para querer boicotear esa sesión. O sea, no me gusta tener terapia, punto, punto. No soy de las que, ay, me fascina y me desahogo, ¿no? Es así como que Ivonne enfrentándose con su niña interior, Ivonne enfrentándose con todos sus diablitos, Ivonne, bla, bla, bla. Entonces, platicando con mi terapeuta, que es lo máximo, lo maximisísimo que existe en esta vida. Es uno de los mayores regalos que de verdad que Dios ha puesto en mi camino. Pues platicaba justo con esta persona de cómo los martes, yo de verdad le batallo y no me gusta. Y desde que amanece ya estoy pensando y sufro la hora que me va a llegar la famosa terapia. Y entonces, me hizo justo la semana pasada un ejercicio, un ejercicio de ese, de introspección, de qué me pasaba. Y ir reconociendo, entonces me acuerdo que reconociendo esa emoción que tengo, que yo llamo mi mundo de toxicidad, ¿no? ¿Qué me está pasando en mi interior? ¿Por qué? ¿Por qué es ese, es esa lucha? Esa lucha, ¿por qué? ¿Qué es lo que siento? Y llegué a la conclusión y le dije, ya me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta que lo que traigo es enojo, rabia y coraje. ¿Por qué? Porque reconozco que soy de las personas que no se puede dar el lujo de no tener terapia. Punto. Soy de las personas que reconoce que no me puedo dar el lujo de no tener terapia en mi vida. Pero aparte reconozco que tener terapia es un lujo. O sea, y todo esto es porque, justo por eso, porque lo que menos quiero en mi vida, y te lo comparto con todo mi cariño, de verdad, con toda la humildad del mundo, mi vida emocional, que va de la mano, de la mano de mi vida espiritual, porque ni de chiste, ni de chiste puedo, mi vida espiritual es mi ancla, punto, así de sencillo. Porque lo que menos deseo es seguir teniendo actitudes tóxicas. Lo que yo te digo que, ay, a veces estoy en alguna reunión y está la vieja que me llega al hígado, cositas así que dices, Dios mío, bueno, la verdad es que quiero quitar esa toxicidad de mí y, de verdad, ir dejando una huella de amor. O sea, sin esperar que la otra persona cambie, sin esperar que si quiere ir a terapia o no quiere ir a terapia, pues es que ese ya no es asunto mío, eso es de cada quien con Dios. Pero lo que sí está en mis manos es ir sanando esa toxicidad de mí. Y es súper importante, a ver, ¿qué es toxicidad? ¿Qué es tóxico? Es veneno, toxón, toxón, es veneno. ¿Y qué hace un veneno? Eventualmente te va a matar. Y es lo que hacemos con actitudes tóxicas. Si de verdad no elegimos o no darnos cuenta o no querer cambiar o lo que tú quieras y gustes, o si eres de esas que dices, ay, todo, se lo dejo a Dios y no voy a hacer nada, híjole, pues hay que saber corresponder a la gracia. Hay que saber corresponder a la gracia. Y yo no soy de las que digo, Dios dice, ayúdate que yo te doyé porque Dios no dice eso, no está ni en la biblia ni mucho menos. Es corresponder a toda esa gracia, a toda esa ayuda que nos está dando. Y la terapia o muchas veces incluso estar medicado psiquiátricamente es instrumento de la gracia de Dios, pero hacerlo bien. Y te digo, todo esto bajo ninguna circunstancia puede soltarse de la mano de una vida espiritual religiosa. Estamos en un programa católico, ¿sí? De una misa diaria de preferencia, del rezo del santo rosario, lectura de las sagradas escrituras, una lectura espiritual, vaya, una vida de piedad con unas normas de piedad bien puestas, todo 24-7 para tener esa presencia de Dios perene, esa presencia de Dios todos los días. Y en esa presencia de Dios, papito Dios te va a ir diciendo, mira, muévete por aquí, por aquí va tu sanación, mira, hazle por acá, mira, vete a esa terapia. ¡Ding, ding, 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 ding! ¿Qué está pasando? Es el comportamiento tóxico por aquí. Y entonces, ay, pues ya lejos de flagelarte, como me pasó en mi terapia la semana pasada, de que decía, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Claro, lo que traigo es enojo y bueno, ya lo reconozco y lo vamos a ir procesando, ¿no? Pero todo eso, todo eso cambia la historia. Va cambiando, incluso va cambiando tu historia interior, de tu vida interior, porque esa es la idea, mira. ¿Te has dado cuenta, antes de que me metan todas estas características, cómo hay personas que llegan a un lugar y verdaderamente pareciera que hágase la luz y la luz se hizo, como papá Dios dijo, que es sencillamente fascinante porque la presencia de esa persona se siente. ¿Se ve? ¿Se siente? La persona está presente. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque desde adentro sale una luz interior fascinante, que no es otra cosa más que la luz de Cristo. Son esas personas que verdaderamente se van cristificando por la vida. ¿Son personas perfectas? No, en lo absoluto. Te lo firmo, que son personas tan caídas como tú y como yo, pero que han elegido una franca mejora, una franca mejora cara a Dios. Y de eso se trata, de que tú y yo vayamos reconociendo qué actitudes son las que pueden, fíjate, qué actitudes son las que pueden ir desdibujando el rostro de Cristo en ti. De eso se trata, que siempre vean el rostro de Cristo en ti, el rostro de mamita María, con esa sonrisa, con esa afabilidad. Yo lo veo en mi esposo. ¿Qué tipo más afable? Se los prometo. Ay, por cierto, hoy cumplimos 35 años de novios, 35, de que me dijo más o menos a estas horas, ¿quieres ser mi novia? Y yo me esperé dos minutos y le dije, bueno, está bien. Ay, no, si es que recen por nosotros, por favor. Pero bueno, paréntesis, de este cuate de que de verdad, pues imagínense, casi 28 años de casados, ¿cuántas veces se nos ha caído el techo encima? O sea, ¿cuántas veces el mundo se nos ha caído? O sea, ¿cuántas veces? Y lo ves al tipo, de verdad, con una sonrisa, eso, una afabilidad, una entereza que puede estar triste, pero ante todo, ante todo, con la fe, con la certeza de que el omnia y bonum, de que todo es para bien. Este cuate de verdad, yo no le encuentro nada tóxico. Es en serio. ¿Pero por qué? Porque he elegido, cara, Dios, ir en esa constante mejora. Y es a lo que tú y yo tenemos que aspirar. Es a lo que tú y yo tenemos, eso, que tirarle, a cristificarnos, pese lo que nos pese. O sea, a cristificarnos, que se vea el rostro de Cristo. Porque luego queremos, ¿sí? Luego queremos tratar a las demás personas según se comporten con nosotros. Y a mí me ha pasado muchísimas veces. O sea, lo decimos, o sea, ¿cómo quieres que te trate como Cristo? Si te comportaras como Cristo, te trataría como Cristo. Pero no, o sea, también me cayó el 20. Es verdad, no está en mis manos el comportamiento de aquella persona, pero sí está en mis manos mi propio comportamiento, ¿sí? Mi propia respuesta hacia sus patanerías, por darles un calificativo. Sí está en mis manos que esa persona que hoy me está haciendo la vida miserable, sí está en mis manos que en mí vea el rostro de Cristo. En eso sí está. Entonces, bueno, vamos viendo estas características, como te digo, para simplemente que te sirva como de ejercicio de introspección, de las estás teniendo. Hazlo en ti. No pienses en tu comadre, no pienses en esa amiga, no pienses en tu suegra, no pienses en nadie más. Ay, ojalá alguien más escuchara esto. Tú, escúchalo tú, porque necesitas mejorar tú. Es lo único que está en tu poder. Que tú cambies, que tú mejores. Carabios. Entonces, la primera, ¿eres una persona muy negativa? ¿Eres el típico que encuentra un problema a cada solución? ¿O de los que a lo bueno le buscas lo malo y a lo malo les buscas lo peor? Te has dado cuenta que así tenemos conocidas, que así tenemos amigas, de que esto, esto, esto. Pero es tristecisísimo. Y en este sentido, esta sería la invitación. Cuando tú notas que hay un pero en una situación, incluso para ese pero hay que saber ser asertivo. Yo le llamo la ley del sándwich. O sea, cualquier corrección, cualquier cosita que quieras decir, es primero dices algo bonito, ¿sí? Siempre tiene que ser así. Primero dices algo bonito. Esa es la entrada a una conversación, sobre todo cuando se quiere hacer una corrección. Sí, una corrección fraterna. Ojo, no porque a mí me molestas o porque estás siendo tóxica conmigo. No, una corrección fraterna de esas que te ayudan a ser santo. Pero algo bonito, luego el sándwich, luego lo del medio del sándwich, el jamón, es la corrección con asertividad, se corrige y luego nuevamente cierras con algo bonito. Un ejemplo, un ejemplo. Mis hijos se van, yo nuera, mis hijos se van a ir a dormir con mi suegra, ¿no? En mi casa tenemos una regla que después de las seis de la tarde, o sea, es un ejemplo loco. Después de las seis de la tarde no se come dulce. Entonces, pero mis hijos están con mi suegra, llega el siguiente día y pues me entero, o sea, me entero que mi suegra les dio dulces después de las seis de la tarde. Entonces, pues yo tengo dos opciones. Montar en pantera y decirle tres verdades que le pasan. Las reglas están aquí. Son las seis de la tarde. Le dieron dulces. Nunca más mis hijos se vuelven ahí con usted. Bla, 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 bla. O, de verdad, ver todo lo bueno y lo positivo que hay. Empieza el primer paso, la primera parte del pan. Suegra, amo que mis hijos estén con usted. De verdad, llegan súper contentos. Ahora viene el jamón. Le recuerdo, le recuerdo que hay una regla en la familia que después de las seis de la tarde no se comen dulce, porque a los hijos no les hace bien su egrita. Y terminamos con la otra pieza del pan. Gracias, suegrita, de todo corazón por haberse tomado el tiempo de estar con mis hijos y por amarlos como los ama. Mis hijos no pudieron tener mejor abuela. ¿Sí? ¿Se fijan? Bonito el fregadaso y otra vez bonito. Y bueno, sigue quedando la puerta abierta. Sigue quedando la puerta abierta a la comunicación. No hay fricción. Ya no depende de mi suegra me lo toma bien o no me lo toma bien. Ya no es asunto mío, pero es también poner los puntos sobre las ies para que sigamos llevando toda esta fiesta en paz y que yo me sepa también hacer escuchar. ¿Sí? No hubo toxicidad. No hubo fricción. Es en simple diálogo, en algo asertivo y en algo positivo. Después, otra actitud tóxica es las cosas se tienen que hacer como yo digo porque así yo lo digo. ¿Sí? Somos de los que buscamos consejos, pero al final hacemos lo que queremos. Eso sí, nos enojamos, nos enfadamos y hasta hablamos mal de esa persona cuando no escuchamos lo que queremos escuchar. Y es que así no es la vida. La vida no es my way or no way, como decimos aquí en Gringolandia. My way or no way, lo siento, lo siento. Luego me toca que me dicen, ay, perdón por hacer una pregunta tan absurda, pero no hay pregunta absurda. Uno se vuelve más inteligente cuando va preguntando. ¿Sí? Uno se vuelve más sabio cuando va preguntando a las personas sabias. Y es muy común, sobre todo cuando estamos pasando por una etapa de toxicidad en nuestra vida, que son rachas, son crisis, que andamos buscando donde irnos acomodando para escuchar aquello que queremos escuchar. Y si no me lo dices, pues bueno, córtalas, córtalas para siempre. No, no. Hay que reconocer también, se vale que los demás tengan una opinión diferente, sobre todo cuando estamos pasando por una crisis de toxicidad en la vida personal. Es bien difícil, bien difícil que sepamos escuchar a los demás, ¿sí? Sobre todo, sobre todo porque es muy difícil darnos a entender y es muy difícil que los demás sepan que lo que nos está pasando es que estamos pasando justo, valga la redundancia, por una crisis personal. Entonces, también tener expectativas de que los demás deben de comprender o deben de darme es una falacia y es una expectativa que no tenemos el derecho de tenerla con nadie o que se llama crisis lo que estamos pasando. Otra característica es que difícilmente aceptas el error o aceptas que te equivocaste. Y bueno, y aunque lo reconozcas que lo hiciste, te mantienes en tu postura. Sí, lo hice y que esto es de los comportamientos más tóxicos que yo he visto, es de los comportamientos que más rompen amistades, ¿sí? Porque si algo hace que una amistad crezca, es la humildad de saber pedir una disculpa, de saber pedir perdón, que ya sabemos que disculpar y perdonar no es lo mismo. De decir, sí, tienes toda la razón, lo hice. Y créeme que cuando pasas por ese tipo de crisis, sobre todo en esto me ocurre ahorita con las amistades y se sabe reconocer el error, la amistad se afianza más. Claro, cuando es una verdadera amistad, se afianza mucho, muchísimo más. Otra característica es que, estamos hablando, recuerda, características, lo que le llama al mundo personas tóxicas, pero bueno, estas son actitudes o características tóxicas. Te es más sencillo ver los defectos de los demás que descubrir sus virtudes y atributos. Te lo voy a repetir este porque muchas veces aquí es donde más estanca la gente. Te es más sencillo ver los defectos de los demás que descubrir sus virtudes o sus atributos. Y esta sí es una invitación muy cariñosa, es que lo que ves en mí, muchísimas veces, aquello que ves en mí está en ti. Y que muchísimas veces la percepción, lo que tú, lo que tú crees que estás viendo en mí, no es otra cosa más que aquello que tú estás viendo de ti en mí. Es un juego de palabras chusco, pero es la verdad, aquello que vulgarmente se dice, lo que te choca, te checa, ¿sí? Pero es esto, aquello que tú, aquello que te está chocando de mí, ¿sí? Es aquello que estás viendo de mí en ti, al revés, de ti en mí. Y eso es, eso es, es ley. No es normal que tú vayas, tú y yo vayamos por la vida únicamente viendo defectos en los demás. No es normal eso. No, no, te lo firmo, ¿eh? No es normal que solo veamos defectos en los demás y que no, que no tengamos la capacidad de encontrar todos atributos de bondad, de bien, de verdad, de belleza en los demás. Si estás pasando por un tipo de crisis así, si estás pasando por una racha así, es ese trabajo de introspección. ¿Qué es esa barrera que me está limitando el que yo pueda ver todo eso bonito que todos los demás tienen, ¿sí? Yo tengo ya muchos años practicando este ejercicio, muchos, muchos, muchos años y me ha servido muchísimo, de verdad, como trabajo personal de crecimiento, de que al día mínimo, mínimo a tres personas les tengo que buscar y encontrar algo bonito y se los verbalizo, se los verbalizo. Y me he dado cuenta que pareciera que yo soy la que les cambio la vida a esas personas con esos detalles, detalles como ir al supermercado, a mí me encanta ese, ir al supermercado y tocar la campanita, la campanita dice, toca la campana si obtuviste buen servicio y tocar la campanita y ver cómo les cambia la sonrisa, cómo les cambia la cara con esa sonrisa a los cajeros, ¿no? Entonces, tratar de encontrar algo bueno en cualquier persona, incluso qué bien se te ve ese color rojo, un detalle, algo bueno, qué bonito estás sonriendo el día de hoy, me gustó, te cambiaste el cabello, detallitos por encontrar algo bueno. Y bueno, yo estoy hablando en este momento quizá del exterior, también del interior, hoy te veo más alegre, me da muchísimo gusto, ay, tu sonrisa me acaba de sacar una sonrisa. Hay que cambiarle la vida, por lo menos de esa hora a las personas, todos, todos tenemos algo bueno en nosotros, algo, y aquí es algo, y lo estoy poniendo como singular, no, en plural, muchísimo bueno en nosotros. Y es también tarea tuya y mía descubrirla. Yo le agradezco muchísimo a la gente cuando recibo ese tipo de mensajes de verdad tan llenos de Dios, porque créanme que recibo también de todo lo contrario y parecen mensajes bien diabólicos, porque se ve como Dios no habita donde existe el odio, punto, así se los pongo. Entonces, la verdad es que procuro no leer ese tipo de mensajes y yo ya lo que hago, como no los leo, ahora vamos a bloquearlos, a bloquearlos, no tengo necesidad de que por mis ojos entre semejante basura, porque eso es de verdad, eso es basura y es diabólico y no porque yo diga, ay, no los merezco. O sea, ni tú, ni yo, ni nadie merecemos que se nos insulte de esa manera. Pero cuando recibo esos mensajes tan, de verdad, tan llenos de Dios, de verdad, o sea, se los digo, es que lo que tú ves en mí está en ti. Y eso es bien importante porque uno, uno no es capaz de reconocer en otro aquello que no tienes en tu corazón. ¿Sí? Yo no, si yo no sé lo que es la bondad, es porque no la conozco, no la conozco, pues seguramente todavía no la tengo en mí, entonces me será muy difícil reconocer la bondad en un tercero. Pero cuando yo reconozco la bondad en un tercero, es porque yo ya tengo esa bondad en mi corazón y la alcanzo a ver en alguien más. Y entonces me parece que es un acto de súper humildad, el todavía de que la reconozco, no la dejo solo conmigo y te lo hago saber. Dime si no es, si no es así como una caricia del cielo. Entonces, cuando tú veas en alguien, si te estás, como te digo, si te estás reconociendo que te cuesta mucho el trabajo encontrar algo bonito en los demás, haz ese trabajo, encuentra algo bonito y ten la humildad de hacérselo saber. Reconócelo, verbalízalo, si no lo puedes verbalizar, escríbeselo, pero hácelo saber y vas a ver también cómo tu vida interior se va volviendo ahora sí más contentota, como decimos, ¿no? Otra característica es si vives de mal humor la mayor parte del tiempo. La gente te tiene que tratar con pincitas sobre todos tus más allegados. Vives de mal humor la mayor parte del tiempo. La gente te tiene que tratar con pincitas sobre todos tus más allegados. Y esto es bien importante porque, sí, efectivamente, todos tenemos algo que se llama presencia social y como nos presentamos en el mundo, sí, presencia social, como nos presentamos en el mundo, es la huella que vamos a ir dejando. Y, efectivamente, nadie, absolutamente nadie es responsable de tu mal humor, ni de tus desventuras, ni de tus vicisitudes, ni nada de eso. Entonces, se trata de que tú y yo trabajemos por verdaderamente ir llevando el bonus odor Christi. No es normal que siempre estés de mal humor. No es normal que siempre estés encontrando el arroz negro en el blanco. No es normal que siempre estés encontrando el punto negro en la hoja blanca. No es normal. Aunque pareciera que ya hiciste del mal humor un estilo de vida, que sepas que vivir así no es lo normal. Y te voy a decir, no es ni siquiera lo que fuiste llamado como hijo de Dios. Al contrario, yo digo, la vida no es toda la vida miel sobre hojuelas, pero tú y yo sí tenemos la capacidad de sobrenaturalizar. Es decir, sobrenatural, salir de este plano humano para llevarlo al plano sobrehumano, ofrecer todo a Dios y que Dios nos dé la capacidad de voltearlo, de sacar todo lo bueno de aquello que parece malo. ¿Sí? Entonces, te digo, no es normal porque, a ver, el ambiente, ¿sí? Yo cuando, ahorita voy a hablar de energía y no hablo de energía, de esa de la nueva era, de la mala vibra. No, eso no, no. Verdaderamente es esa sinergia, es ese estado de ánimo, es este, es así, es este ambiente donde alguien llega, así como al principio te dije que hay personas que llegan y son verdaderamente, o sea, se prende la luz, hágase la luz y la luz se hizo, hay otras tantas que llegan y sacas, tranca, se va la luz, algo sucede, el ambiente se siente pesadísimo. Yo les llamo sanguijuelas energéticas, de verdad, son personas que drenan el estado de ánimo emocional de cualquiera. Son personas que encuentran del problema, un problemón mayor, de mal humor, es esa queja constante, pero constante, que han hecho de la queja un estilo de vida. Son quejas, digo, pero son personas, tengo ahorita tantas aquí en mi mente, bueno, no tantas, pero sí una que otra. O sea, ¿y para qué me voy lejos? A saber cuántas veces he sido yo así, llegar con mi carota, llegar con, de mal humor, o sea, Dios, si se lo pedimos, Dios nos da la capacidad de ver aquello que estamos viviendo a través de sus ojos y nos da la capacidad de darle ese cambio, de darle ese giro, no, para justo eso, para no llevar el mal humor, sino el buen humor de Cristo, sobre todo el bonus odor Cristo, el buen olor de Cristo, de eso se trata. Otra característica es, te encanta el chisme y si es con café, mucho mejor. El chismecito con las amigas, es más, te fascina ser la primera en enterarte de todo y ser la portadora, aunque sea de malas noticias. Otro ejercicio que yo hace muchos años ya comencé a hacer, sobre todo en este manejo de las redes sociales, es que de verdad yo soy, he procurado, no digo que no me equivoqué, he procurado ser como muy selectiva en lo que yo comparto, sobre todo en mis redes sociales, sobre todo en los chats de WhatsApp, no estar compartiendo tragedias. Entonces, tristemente, la mala noticia y las noticias tóxicas se hacen virales mucho más fácil que la buena nueva. Entonces, que tú y yo no seamos portadores de la mala noticia, sino de la buena nueva. Los chismes son basura y la basura va en el basurero. Pero, ojo, no significa que no tengamos una amiga y que nuestro corazón pueda llegar con esa amiga y decir, me siento así, 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 porque fulana me traicionó, bla, bla, bla. Porque sabemos que esa amiga, que es mi amiga, y como yo trato de sobrenaturalizar y trato de poner todo a los ojos de Cristo, todo, que esa amiga va a decir, ay, si es una patada. No, no, al contrario, una buena amiga lo que va a hacer es encauzarte, a empatizar contigo, eso es lo primero, a empatizar contigo, a validar tus emociones y luego ayúdate a sobrenaturalizar todo eso. Porque no se trata, y yo ya también eso lo he vivido, de que alguien te hace algo y, bueno, todas o muchas amigas se quedan así como que en el plano de yo no me meto porque empieza la escrupulosidad de que, no, o sea, a tu amiga la lastimaron, a mí me lastimaron. Y lo que menos espero de una amiga es esa validación, estamos contigo, pero ya no vamos a hablar porque ya, lo siento, pero así no funciona. Y esos no son chismes, eso es validar la amistad, respetar la amistad y juntas sobrenaturalizar y acompañándome a caminar en ese camino del perdón, que es hacia donde tenemos que ir. Porque luego vamos cayendo en esa mente y en ese corazón escrupuloso de que no queremos hablar porque esto es chisme. No, 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 recordemos que somos personas, todavía tenemos espíritu y cuerpo aquí, aquí todavía tenemos carnita todavía y mucha y harta y harta grasita y tenemos. Entonces, vamos a validar lo que la amiga está sintiendo, vamos a validar las emociones de la otra persona y vamos a acompañarla en ese camino de perdón, de reconciliación, lo que Dios permita, ¿no? Eso es, como insisto en esto y les digo porque a mí me ha pasado, tengo esa experiencia, eso es muy distinto a los chismes, eso es muy distinto a andar en la murmuración, eso es muy distinto. Hay que validar lo que la amiga está pasando. Otra característica de las personas, otra característica o actitud tóxica, te dicen, ¿cómo ya me iba a salir otra característica de las personas tóxicas? No, tache, Ivonne, tache. Opinas sin que te pidan opinión. Si te piden consejo, difícilmente buscas el bien de la otra persona o su paz. Es decir, aconsejas según tus heridas. Ojo con eso. Volviendo al ejemplo anterior, o sea, no, de repente nuestro corazón está tan lleno, tan lleno, tan lleno de eso que está lleno, que llegamos así como que a desahogarnos con la persona menos idónea, ¿sí? O estamos escuchando cualquier historia y hay que saber como amigas, sobre todas, amigos y amigos, cuando llega la amiga a desahogarse, a desahogarse. Y es bien importante en esto de la amistad, es termina la amiga de hablar y hay que preguntarnos, incluso hay que preguntarle a la amiga, ¿qué quieres que hagamos con esta información? Porque también lo he vivido con amigas, llegan y se desahogan y estamos unas cuantas en el grupito y ya están todas, todas, y se los tengo que decir, menos yo y otra. Dando opiniones, consejos que no se están pidiendo. Muchísimas veces como hijos de Dios lo único que queremos es desahogarnos en un lugar seguro. Si yo te pido opinión o consejo, te lo voy a verbalizar, pero no aconsejemos, no pidamos opinión si no se nos está pidiendo. Porque aparte somos buenísimas en decir, no fulana, a mí me pasó con mi hijo, mi hija. No, en este momento no eres tú la que necesita la atención, no eres tú la que necesita que estén cuidando sus heridas, es esta amiga. Es esta amiga la que llegó a abrir su corazón que nosotros. Entonces, tú te callas, tú escuchas. Y si la amiga nos pide opinión o consejo, hablamos, pero para lo que ella necesita, no lo que nosotros creemos que necesita. Sí, por eso es, hay que ser bien prudentes al hablar, no así como el borras, como Gordon Dogan, que el Espíritu Santo verdaderamente nos ilumine. Otra característica tóxica es vivir en una constante queja. Todos son malos menos tú. Todos son malos menos yo. Vivir en quejilandia, con esa feo jalatera de que ojalá mi vida fuera diferente, ojalá yo tuviera otros amigos, ojalá esto. Incluso te voy a decir, ¿quieres saber qué tan cerca estás de Dios? ¿Cuántas veces al día te quejas? ¿Sí? A mí me parece un termómetro infalible. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Cuántas veces al día te quejas? ¿Sí? Y eso de que todos son malos, nadie me quiere, todos me odian y mejor me como un gusanito. Bandera roja. Bandera roja. Eso no es verdad. Otra característica tóxica es hablar mal del cónyuge cada vez que puedes y con quien puedes. Y aquí sí se los tengo que decir. No te lo sacaste en una rifa. Tú lo elegiste. Y yo también lo he visto eso muchísimo, donde sí puede llegar la persona o la amiga o la conocida y claro, nos cuenta la historia según su historia. Nos cuenta la historia según su historia y claro, hay mucha compasión y claro, nunca quiere, uno nadie la quiere o lo quiere ver sufrir, obviamente. Pero pasa el tiempo y te das cuenta que la historia tiene dos caras de que de que esa sí es su historia, su historia y la historia. Y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y dices, no hombre, caramba, antes no la dejó mucho tiempo antes o antes no lo dejó mucho tiempo antes. Claro que te lo digo de broma, eso no es la solución. Es cierto, es cierto, ya basta de estarnos quejando del cónyuge. Ya basta porque me estoy quejando de él, me estoy quejando de ella y me estoy quejando de mí. Recordemos que con el sacramento somos uno mismo. Yo hablo mal de él, yo hablo mal de ella y estoy hablando mal de mí. Sí, muchísimo, muchísimo cuidado. Y se los digo, se escucha muy corriente, pero es más que la verdad. Las chanclas vienen en pares y uno anda con la pareja que le alcanza. Así de sencillo. Uno anda o uno ama con el corazón que le alcanza. Sí, entonces no nos, sobre todo, no digamos que es una porquería, no, no, porque estoy diciendo de mí que yo soy una porquería. Ok, somos, nos casamos con un buen reflejo nuestro. Entonces muchísimo cuidado con eso. Y aparte de todo, no es cristiano. Me refiero a cristiano católico. No es de un hijo de Dios estar hablando así del cónyuge. Ok. Otra característica tóxica es sentirnos que somos víctimas del mundo. Siempre estamos buscando culpables de nuestra desventura. Todos me han hecho daño. Bueno, todos te han hecho daño a ti, tan buena persona que eres. Y claro, sí, cuando cansas a los demás personas de escuchar queja tras queja, te haces la víctima, la víctima nuevamente, porque no te has dado cuenta de que tu actitud cansa hasta el santo joven. Y es la típica persona que siempre estamos escuchando con una, de verdad, con una clara queja de la vida, ¿sí? Porque no es lo mismo a todos, a todos en la vida nos ha pasado que pasamos por rachas donde llueve una tras otra, ¿sí? Y no es lo mismo, yo me acuerdo, mis amigas ya me decían, hoy, ¿cómo vas? Hoy, ¿qué te ha pasado? Pero hay que tomarla con el buen humor de un hijo de Dios, en serio, no con esa quejilandia, ¿sí? Con el buen humor del hijo de Dios de que yo decía, a ver, señor, o sea, fueron 10 plagas las de Egipto. Bueno, conmigo van 20. ¿Qué onda contigo? Esto es personal. Pero sabiendo, de verdad, con esa fe, con esos ojos sobrenaturales de que no es queja. Una persona que se la pasa quejando, te lo prometo, se va cerrando puertas. A nadie nos gusta estar, escuche y escuche y escuche, sobre todo, yo que soy en eso, soy bien pragmática, soy, soy, y mis amigas lo saben. Yo te voy a escuchar toda la vida tus quejas, pero recuerda, conmigo, cada queja debe de traer una solución. Porque si no, te vas a quedar, te vas a quedar enfascado exclusivamente en la queja. Vamos a buscar soluciones. Te voy a escuchar, o sea, voy a hacer toda vida corazón para ti. O sea, voy a hacer tu almohada, voy a hacer tu clínex, voy a hacer tu pañuelo. Es un, todos necesitamos de ese desahogo, pero juntas vamos a encontrar soluciones. Y vas a hacer algo para el cambio. Ese es un compromiso de vida que tienes tú con Dios. Vas a, algo chiquito aunque sea, ¿sí? Y eso es también ayudar a los amigos a crecer. Insisto en esto, una persona que se la pasa quejando y quejando y quejando, y la cara toda la vida larga, agria. Incluso yo les digo, yo percibo un aroma diferente en esas personas. Incluso seguramente yo tengo ese aroma cuando tengo rachas de andar solo negativa, negativa, negativa. Se cierra las puertas. Enferman. Te lo tengo que decir. Enferman emocionalmente a los demás. Se les huye. Entonces viene lo que se le llama el confirmation bias. De que claro, ¿te das cuenta como nadie me quiere? Claro, no. Es que hartas. ¡Hartas! Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Te conviene. Es por tu, por tu santidad. Es, 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 ¿cómo quieres que te recuerde el mundo el día de mañana? Esto, esto es bien importante. ¿Cómo quieres que te recuerde tu cónyuge? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos? Siempre con cara agria, siempre con cara agria, con falta de empatía, con falta de amor, con toda la vida pobre de mí. No, no vas a trascender, ¿sí? La, la idea es pasar del papel de víctima a responsable, a trascender. Trascender. Es a lo que tú y yo venimos a hacer, ¿sí? Entonces, cuidado sobre todo, como ves, esta es de las que más me, me altera porque seguramente, porque no, no seguramente yo pasé años en este papel de víctima porque funcionaba. No, 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 no. El papel de víctima no trasciende y al contrario, te vas quedando sola, ¿sí? Otra característica tóxica es sientes la necesidad de controlar todo y si no lo logras, aguas. Y el Dios de la vida te va a ir dando, te va a ir poniéndote quietos. El único que tiene control de todo soy yo, es Él. Cuando te das cuenta que no tienes control de nada, que de lo único que tienes control es de no tener control, justo eso, de verdad que el alma descansa. El alma descansa y es, y es un abandono total a Dios de que Señor, yo voy a hacer mi parte, ¿sí? Yo voy a hacer lo que me corresponde y si eso que me corresponde es ir a terapia, estar medicada psiquiátricamente, lo, lo que me corresponde, que tú me vas a ir diciendo a la luz de tu espíritu. Pero al final, surrender, o sea, me rindo a ti y hágase tu voluntad en mí. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seas santa, que seas santamente feliz, felizmente santo. Esa es la voluntad más importante de Dios para nosotros. Otra característica es vivir criticando y juzgando la vida de los demás, ¿sí? De hipócritas no los bajas. Te espantas pensando que son de lo peor. Eso sí, todos son de lo peor menos tú. ¿Te suena? ¿Te suena? Y claro, ahorita piensas, a ver, fulano, yo, o sea, ¿cuántas veces me puedo llegar a espantar? Espantar, ojo, que es diferente al escándalo, al que Dios nos invita a no hacer. Hay cosas que nos tienen que, la acción. Pero te voy a decir algo, como persona, como persona, tú y yo somos capaces de lo peor. Y si tú y yo no hemos caído más bajo, ha sido por obra y gracia de Dios. Obra y gracia de Dios. Si yo y vos no he caído más bajo, ha sido por una misericordia infinita que mi Creador tuvo, tiene y seguirá teniendo conmigo. Y así lo clamo al cielo, que siga teniendo conmigo. Entonces, no nos escandalice el pecado, sí, que el pecado nos escandalice siempre. Pero el actuar de las personas, porque tú y yo somos capaces de hacerlo. Y te voy a decir, de la hipocresía es de lo que más aborrece Dios. Entonces, tú y yo haciendo todo lo posible por vivir como predicamos y predicamos como vivimos. Que haya congruencia de vida. Es muy lindo y lo hemos visto en las redes sociales mostrar un rostro y por, en familia, estarnos destruyendo. O lo que sea, lo que sea. Para mí, Ivonne, es muy importante y que te digo, seguramente muchas veces no lo he logrado y no lo voy a lograr muchas veces. Pero lo que tú ves en mis redes, o en la gran mayoría que lo puedo ver así, es lo que es. Es lo que hay, sobre todo los que nos dedicamos. Y en eso confío que así sea. Los que nos dedicamos a llevar la buena nueva. Los que nos dedicamos a vivir en Cristo y que Cristo viva en nosotros. Esa es la idea. Predicar como vivimos, vivimos como predicamos. No podemos ser unos aquí en pantalla. No te puedo estar hablando yo del restaurante o matrimonio y recibir a mi marido con huevos. Sí, o aventándole de que ya llegaste. O sea, tiene que haber coherencia. Yo no digo que, ay, uy, todo es perfección. No, pero sí en esa ascética de todos los días. Dios aborrece a los hipócritas. Dios aborrece a los hipócritas. Otra característica es que dominas el arte de la manipulación. Yo tengo así como un sabe cómodo para oler el peligro, pero muchas veces me ha fallado. Y no me sale mi sentido de peligro donde me debería de sentir. Entonces, me he topado con pares de muchas personas con actitudes manipuladoras. Entonces, me cuesta mucho trabajo aceptar y creer que existan ese tipo de personas. Pero sí, sí hay personas que dominan el arte de la manipulación para sacar ventaja de ti, para sacar lo que quieran de ti. Porque son personas, o si tú tienes este comportamiento tóxico, son personas que se les, quiero pensar que se les ha olvidado o que no han tenido claro que a las cosas se les usa, pero a las personas se les ama. Y tú y yo, tú y yo que tengamos claro eso. A las personas se les ama, a las cosas se les usa. Otra característica tóxica es difícilmente perdonas y ese recuerdo lo sigues utilizando para chantajear. Ya hicimos todo un programa hace años atrás de lo que es el perdón, que el perdón al final del día pertenece al plano volitivo, es un acto de la voluntad. Yo te perdono, te lo merezcas o no te lo merezcas. Si no quieres perdonar, es seguir cargando con ese veneno en tu corazón que al final del día que va a destruir es a ti. Y la última característica que te quiero compartir es que esta actitud tóxica es que la gran mayoría de los grupos de amistades en los que has convivido ya has tenido problemas. ¿Sí? Eso sí, estás convencida que la culpa es de todos menos la tuya. Y es la típica persona que hoy te conozco, you're my best friend forever, ya tú y yo vamos a ser amigas, amigas, no importando la edad. Pasa el tiempo y algo sucedió, esa amistad no floreció. Pero no solo contigo, con otra y 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 con otra. Y claro, a mí me ha costado mucho trabajo aceptar sobre todo, saber que las personas pues somos las amistades, sobre todo pues podemos llegar a ser cíclicos. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo, digamos que cambiar así, soltar ese chip, ¿no? Pero siempre recordando, siempre recordando que no es normal que termines mal con las amistades, no es normal. Y que con todas, o que la gran mayoría te esté sucediendo lo mismo porque todas, todas me envidian. O sea, todas hablan mal, todas quieren tener lo que yo tengo. O sea, no, 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 eso no es lo normal. Entonces, bueno, estas son algunas de las características, hay muchísisísimas más. Aquí lo más importante es que todas, de estas actitudes no suman en la vida de nadie. Aquí lo importante es reconocer todas estas, estas tuyas y mías, porque te dije, este fue un, este es un ejercicio de, de personal de introspección, no de que lo estuvieras pensando en fulana, sutana, suegras, no, 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 no. De que tú y yo las pongamos en nosotros, que sean nuestras áreas de oportunidad para hacer luego algo para mejorarlos, ¿no? Insisto en esto, lo que te choca, te checa, sí, hay que cambiar nuestro estilo de vida, sí, hay que cambiar nuestro estilo de vida de andar buscando siempre la paja en el ojo ajeno, sí, mejoremos, mejoremos nuestra propia vida. También estas actitudes que no nos están permitiendo sacar para luego dar lo mejor de nosotros mismos. Sí se puede, sí, hay que buscar ayuda profesional de ser necesario y ser lo suficientemente dócil y humilde para aceptarla. Te digo que a mí me, cuando me cayó el 20 la semana pasada en mi terapia, que estaba muy enojada, porque me di cuenta que yo soy de las que no me puedo dar el lujo de no tener terapia, o sea, pero ya lo acepto. Ya me cayó el 20, tengo casi 52 años y esta es mi realidad. Al día de hoy es mi realidad, entonces se necesita de la gracia de Dios, de muchísima humildad y docilidad para aceptar esta ayuda, porque insisto, es un lujo tener este acompañamiento, ¿ok? Entonces, de verdad, tú y yo necesitamos tener ese compromiso con Dios de seguir siendo generadores de paz, heraldos del amor, portadores de esperanza, generadores de paz y no de toxicidad. El mundo ya no necesita de eso, ya no lo has visto. Así es que tú y yo haciendo, haciendo cambios, comenzando con nosotros y no por egoísmo, porque insisto en esto, el mundo, el mundo merece como hijos de Dios que les entreguemos y les entreguemos lo mejor. Así que, bueno, aquí estoy con todo mi cariño, yo sigo en este proceso de cambio, créemelo, que no es nada sencillo, pero lo hago por Dios, lo hago por mi esposo, lo hago por mis hijos, mis nietos y lo hago por ti, porque quiero entregarte lo mejor de mí. Así es que, bueno, tú y yo nos vemos el próximo lunes, comparte este programa a quien tú creas que pueda llevar esperanza, reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Y reza por nosotros especialmente, porque ya luego los compartiré en mis redes. Este sábado, otro de nuestros hijos se gradúa como médico. Y porque lo comparto contigo, porque cada vez que este hijo nuestro iba a tener esos exámenes pesadísimos, yo compartí en mis redes y pedía oraciones. Así que este milagro también es tuyo. Gracias de todo corazón y nos vemos el próximo lunes. Gracias por ver el próximo lunes.